Video tutorial para rendir las evaluaciones de la modalidad en línea. Por favor, sigue los siguientes pasos para habilitar la extensión de Small en el navegador Chrome. Recuerda que el registro en Small debes hacerlo 72 horas antes de rendir tu examen. Utiliza únicamente el navegador Google Chrome. Empecemos. Ingresa a la página micampusvirtual.esp.edu.es Digita tu usuario y contraseña. Selecciona el curso. En la parte superior derecha se observa una ventana con el nombre de Small. Selecciona enlace de registro. Visualizarás una ventana en donde debes permitir utilizar la cámara y el micrófono. 1. Antes de iniciar, lee atentamente cómo tienes que estar ubicado para tu registro facial. Toma en cuenta que no debes utilizar ningún tipo de prenda que oculte tu rostro. Una vez revisado, haz clic en el botón siguiente. 2. Datos de usuario. Ingresa tus nombres, apellidos y tu correo electrónico institucional. En la parte derecha de tu pantalla se enfocará tu rostro. En este espacio debes aceptar los términos y condiciones. Se activa el icono Capturar. Ubica o fija tu rostro en el contorno del óvalo y da clic en Capturar. Se desplegará una ventana donde te indicará que la imagen es correcta y da clic en Aceptar. 3. Verificación de identidad. Ten tu cédula o pasaporte a la mano. Revisa la sección de Ejemplos, en este espacio se indica cómo debes ubicar tu cédula de identidad o pasaporte. Ubica la cédula de identidad o pasaporte en el recuadro y da clic en Capturar. Se desplegará una ventana donde te indicará que la imagen es correcta y da clic en Aceptar. 4. Instalar SmallLac. Da clic en el botón Descargar. Se desplegará una ventana donde tendrá que instalar la extensión del SmallL. Permite que la aplicación haga cambios en el dispositivo. Regresa a la página del SmallL Register. Es posible que el sistema solicite un nuevo registro ingrés a los datos solicitados nuevamente. Pulsar el botón Siguiente. Pulsar el botón Siguiente. en donde darás clic en Continuar. 5. Estado de registro. Da clic en Terminar y te regresa al aula virtual. Ingresa nuevamente al curso o aula virtual y selecciona el examen a resolver. Espera que el SMOL compruebe las herramientas. Una vez validado podrás acceder y rendir tu examen. Gracias por la atención.